Jara responde a Petro, Castillo delinquió al contra el orden democrático y constitucional diario Expreso. Sin mucho conocimiento sobre la realidad peruana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de su ex homólogo Pedro Castillo, insistiendo en que este fue elegido popularmente. A través de Twitter, el mandatario colombiano señaló que la detención, sin juez y defensa de Castillo Terrones pone en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano. Visto el tuit, la ex ministra Ana Jara decidió objetar a Gustavo Petro, subrayando que, quien atente contra el orden democrático y constitucional, delinque, para reforzar su respuesta. Citó al chocano, que intentó perpetrar un golpe de Estado a poco de votarse la tercera moción de vacancia en su contra. También lee, adelanto de elecciones, ¿se pueden llevar a cabo los comicios en 2023? La abogada puntualizó que a Castillo Terrones se le respetó sus derechos civiles y humanos, cosa que muchos niegan. Ana Jara Velázquez, arroba Ana Jara, december 14, 2022. Recordemos que los gobiernos izquierdistas de México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron su respaldo a Pedro Castillo, en medio de las violentas manifestaciones en contra de su destitución. Diario Expreso, arroba Expreso Perú, december 14, 2022. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.